del Grupo de Parlamento Interamericano sobre Población y Desarrollo, en donde fue electa la diputada Delia Bach, quien representa a nuestro partido. Ella fue electa como presidente del grupo de parlamentarios. El GPI está conformado por parlamentarios y parlamentarias de distintas tendencias políticas que trabajan en temas de salud, particularmente en el tema de salud sexual y reproductiva, de mayor acceso a servicios de salud por parte de la población. Trabajamos también en promover temas de la agenda social. Trabajamos muy de cerca con las agencias de Naciones Unidas, en particular con el Fondo de Población de Naciones Unidas, quienes han sido nuestros aliados desde hace muchos años. La estructura de la organización está conformada por parlamentarios y parlamentarias de toda la región de las Américas, incluyendo a Canadá. Por la región de Centroamérica, recientemente, como les mencionaba, tenemos la suerte y el honor de contar con la diputada Delia Bach, quien ha sido electa por el Consejo Directivo de la organización para tener representación de la región de Centroamérica en nuestra Junta Directiva. Gracias. 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 Gracias.